Toro Valiente y Toro Salmán Vamos a ver bien el muchacho de la Hermana República de Costa Rica Vamos a ver ahí está A una sola mano agarrándose el muchacho Está el toro dando retojo ahí está El toro le mete el cambio Ahí está el muchacho de Costa Rica Se va el toro, hace otro giro por el lado contrario Ahí están los toreros Dejen que el toro alcance el boliado muchacho Vamos a ver rápidamente Un toro de mil y pico libre está dándole Por el otro lado, ahí está cola de siete milímetros por los dos toros Ahí se desmaga el muchacho y sale corriendo la plata Y la plata Para el jinete del sol de Costa Rica, señores Y el aplauso, señores Bueno, una espectacular monta Que todo dio varios arbolés El muchacho ha incrustado Con la gran...